Un día como hoy, 18 de agosto, pero de 1961, 6 de abril, disculpe, de agosto, mira de dónde saqué eso, abril de 1961, se estaba peleando en Bahía de Cochinos o en Girón, y tenemos aquí a uno de esos combatientes, y yo quiero hacer una pregunta que me hice al principio del programa, ¿no? Cuando te dicen 50 años de presiones, no han fracasado, y yo me digo, ¿no será que han fracasado 50 años de un paulatino acercamiento al régimen castrista? Porque después de la batalla de ustedes en Girón, vino el escambray, y después no ha habido prácticamente una lucha armada, ¿no será que hay que regresar a la lucha armada? Porque la que ha fracasado es la lucha pacífica. Yo creo, déjame decirte algo, cuando tú hablas del escambray, y nosotros estábamos en Guatemala, nosotros íbamos constantemente a hacer dropping aéreo de armas para la gente que supuestamente estaba en el escambray, y en febrero del 61 fue suspendido. O sea, después en el escambray hubo brotos de gente que fueron, pero aquello, el escambray en un momento fue parte de la operación de Girón, que por cierto, nosotros los que estábamos ahí en la base desde el año 60, no sabíamos lo que pasaba. Aquí se habla de por qué ustedes no fueron a Trinidad, nunca nadie, y pregúntale a un brigadista, si supo que íbamos a ir a Trinidad. O sea, tres veces se cambió el plan de Bahía de Cochino. Pero yo te repito que yo nunca pensé, yo nunca pensé, yo creo que es algo que todos nos sentimos culpables, de que le dimos demasiado a nuestros aliados, porque hubo el primer jefe de la base, Oscar Alfonso Carol, un oficial de carrera, se paró en noviembre del 60 y le dijo a nuestros instructores, yo no llevo a una tropa a pelear si yo no reviso los planes militares conjuntamente con ustedes. Y la respuesta fue que se lo llevaron preso de nuestra base. Nosotros no teníamos alternativa o nos íbamos, porque en marzo se trató de pedirle a la brigada que abandonara Guatemala. Y Guatemala hoy en día es libre, y hay en el Congreso una leyenda que no se hizo nunca ley, y en el año de noviembre del 18 desembarcaron de Cuba 25 hombres y se unieron con oficiales guatemaltecos y del ejército para tumbar el gobierno constitucional. Después que Estados Unidos, disculpa que le interrumpa, la administración Obama le ha extendido una mano generosa al régimen castrista. El régimen castrista responde hoy en el Congreso del Partido y desde este fin de semana diciendo que el Partido Único continúa con el monopolio político, que el Estado continúa con el monopolio, burlándose de los Estados Unidos. Yo que soy pacifista, me pregunto, ¿no están empujando a la gente a la violencia, a que la lucha armada sea al final la única solución? O eso murió, eso murió porque la juventud de hoy en día, empezando por nuestros hijos, tú sabes, yo a mi hijo que vivo sumamente orgulloso, le digo, oye, te tienes que ir al campamento, papi, tengo cuatro hijas que mantener, etcétera, es otra mentalidad. Ellos no son heridos de primera fila como fuimos nosotros. Los hijos son americanos, ¿no? Nacieron aquí, han vivido toda la vida acá. Correcto, y los de Cuba que te dicen, cada vez que le preguntan, y de la libertad que te vienen a hablar de un futuro mejor, todo eso que yo lo entiendo perfectamente, y de la libertad te dicen, no, yo no hablo de política. ¿Dónde están los soldados? El encuentro ese que yo tuve con Fidel en Panamá, que es el día que él arresta Posada Carriles, y estaba vanagloriándose de todo eso, yo le pregunté algo que siempre me he quedado con él, porque no me lo respondió correctamente a Fidel, que es, ¿usted no cree que usted ha sido el que ha cerrado toda vía pacífica para sacarlo del poder? Esta gente está cerrando y cierran permanentemente todas las vías pacíficas para sacarlo del poder. ¿No se están convirtiendo ellos en responsables de que eso termine en un callejón de violencia y sin salida? Técnicamente, sí. Y está, por cierto, en la Declaración Universal de Derecho Humano. ¿Qué dice la Declaración? La Declaración dice que estos derechos enumerados en la Declaración deben ser cumplidos por los gobiernos, y si no lo hacen, los pueblos tienen el derecho sagrado de rebelarse para recuperar sus derechos. Está en la Declaración Universal, y por cierto, estaba en la Constitución del 40 de Cuba, también. O sea, es parte de la historia. No, y ellos se van a glorian, ellos tienen montada toda una historia en las escuelas a partir de su rebelión contra una dictadura. Como yo vi un preso político acusado de rebelión, decir, bueno, pero eso es lo que enseñaron en la escuela, que uno tiene derecho a rebelarse. Yo te sigo diciendo, yo soy pacifista, yo creo, y quiero creer, además, porque no estoy dispuesto de verdad a fajarme ni a los piñazos. O sea, ¿no? Pero esta gente son de una buponería que mete miedo, ¿no? Yo acabo de decir una cosa, que es lo que más nos duele a nosotros los brigadistas, cuando muchos llegan de Cuba, y los he visto en Versalles, y uno me dice, ¿usted es de la brigada? Sí, pero usted no lo usa un mercenario. Ah, porque a Cuba le dicen los mercenarios, claro. Dicen que en Cuba le decían desde pequeño el colegio, primera derrota del imperialismo, y sus mercenarios. Tú sabes, yo dejé a mi madre llorando en una cama para irme, y tenía en ese momento 23 años, y acaba de... No, había más jóvenes, ¿no? Porque Juan Suárez Riva, por ejemplo, me dicen que tenía 17 años, 18, no sé, era un... Bueno, acaba de morir uno ahora, que era el más joven de la brigada, con 15 años y 8 meses desembarcó. Le decíamos al Rusito, acaba de morir hace tres semanas. Así que yo te repito, yo el futuro bélico para Cuba... Disculpa que haga de nuevo alusiones personales, no me gustan. Nosotros estábamos en el Combinado del Este Preso en la misma época. ¿Te acuerdas? Nacimos, además, en el año de Girón, y yo veo en el patio del edificio 3 a dos personas que salen, yo he hecho este cuento muchas veces, y lucían distintos, lucían elegantes, solitos al patio. Y digo, y estas personas, dicen, no, son mercenarios de Girón. ¿Cómo mercenarios de Girón? Eran Duque y Conte, ¿no? Montero Duque. Y entonces, yo digo, pero estas están presas aquí desde que yo nací. Todavía. O sea, ¿tú te imaginas eso? O sea, y el pueblo de Cuba no sabía eso. ¿Tú te acuerdas de...? Y entonces después cuando los liberan en el 88, los sacan directamente de un avión para que ni contaminaran al pueblo. O sea, ¿no? ¿Mercenarios de qué? Fueron unos héroes, por favor. ¿No? Y eso tendrá que reconocerlo alguien algún día. Por cierto, que este cubano, simpaticísimo en el fondo, fue el que me explicó todo después que casi nos fuimos a las manos, y que me conoció, dice, pero esto me recuerda que ustedes se fueron como gusanos y ahora vuelven como mariposas. Tú sabes, y es así, es triste, ¿no? Porque fue una juventud que lo abandonó todo, a nuestra familia, a todo, para irnos, para... No sabíamos dónde íbamos cuando salimos. ¿Y este libro, Bahía de Cochinos, los hombres detrás de la invasión? Es uno de los mejores libros que yo creo que se ha escrito, y ahí tienes marcada una página. ¿Dónde está usted, no? La 28. ¿Y esto se puede conseguir todavía, este libro? Eso se vendió, está la lista de los... ¿Lo tendrá el gordo Salvat, que fue también de las... Posiblemente, ese creo que lo lo vende. No, porque adelgazaba mucho la dieta también, ¿no? Ahí la pasaste, la página 28. La pasé la 28, ¿no? Aquí es donde está. Esa foto que ves ahí, esa es de un grupo de nosotros, que éramos los que le llamaban los PDO, éramos paracaíditos. ¿Este usted, no? Ese soy yo. No, el del lado, el de la izquierda. ¿El de la izquierda, este? Es, correcto. Ok, pues vamos a una pausa, y regresamos enseguida. La historia no empezó ayer, la historia empezó mucho antes. Tendremos un día que hablar incluso hasta de la joven Cue, de Guitera, todo lo que le ha copiado Fidel Castro al año 33. Ya volvemos.